Una nave extraterrestre se acerca a la Tierra. Esta nave extraterrestre pertenece al planeta Kepler, un planeta que es muy parecido a la Tierra, además de que se encuentra a 600 años luz de distancia. Estos extraterrestres procedentes del planeta Kepler han iniciado el viaje desde el año 2011. La nave espacial tuvo que haber llegado a la Tierra ese mismo año. Sin embargo, no fue así debido a que la nave espacial ha sido programada para llegar en algún año de estos en el que vivimos. Cuando la nave llegue a la Tierra va a aterrizar en el desierto de Nevada, cerca del Área 51. Estos extraterrestres de aspecto verdoide, que son casi idénticos a los humanos en cuestión física, salvo por su color de piel que es verde, Estos extraterrestres van a hackear de una manera muy fácil las señales de televisión de todo el mundo, para que la gente de todo el planeta pueda ver a los extraterrestres, incluyendo las pantallas de Nueva York, que están al aire libre en la ciudad para que las personas que estén caminando por la ciudad puedan ver este evento. Y así de igual manera para que todo el mundo pueda presenciar a los extraterrestres en vivo por medio de la televisión. Cuando los extraterrestres tengan el control de la señal televisiva, van a mandar un mensaje a la humanidad, sobre todo lo que se le ha ocultado, todos los secretos, todas las conspiraciones, y van a revelar todos los planes de la élite mundial satánica. Una vez dado este mensaje, será el fin del sistema Illuminati. Entonces la gente común y corriente empezará a tomar el control del mundo y los gobiernos. Tomará el mando de la tecnología secreta extraterrestre. Entonces empezará una nueva era en la que el pueblo gobernará al pueblo. Por la eternidad, la gente del mundo, por primera vez en la historia, será invitada por los extraterrestres a conocer y a viajar a otros planetas y galaxias del universo.